¡El bombazo de Simón! Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal, crees que estás en tu derecho Pero estás equivocada Un día me decido Y me pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, oh, no es querido Estás pensando que esto es un juego No te das cuenta lo que te digo Últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres, yo me despido Y he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Y esos bellos momentos Todo, todo Se fueron poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, todo, todo Juntos con tu sonrisa Y todo, todo Y todos los recuerdos Todo, 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 todo Así como pude adorarte Si tuviera que olvidarte Al olvidarte aprenderé Pero algo más encima, papá Arriba, arriba Otra vez Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal, crees que estás en tu derecho Pero estás equivocada Un día merecido Y me pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, ¿cómo lo has querido? Estás pensando que esto es un juego No te das cuenta No te das cuenta lo que te digo Y últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres, yo me despido Y he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Y esos bellos momentos Todo, todo De vuelo poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Juntos con tu sonrisa Y todo, todo Y todos los recuerdos Todo, 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 todo Así como pude adorarte Si tuvieras que olvidarte A olvidarte aprende Ahí va Todo, todo Todo, todo Todo, todo El bombazo de Simón Ahí va Esos bellos momentos Todo, todo Se fueron poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Juntos con tu sonrisa Todo, todo Y todos los recuerdos Todo, todo, todo Todo, todo Así como pude adorarte Si tuvieras que olvidarte A olvidarte aprenderé ¡Viva! ¡Viva! Bailando, bailando Con LACO NOS PASO De Simón ¡Viva!